En mi empresa utilizamos muchos productos químicos. ¿Cómo podemos saber si son perjudiciales para nuestra salud? La empresa recibirá con cada pedido de productos químicos la ficha de datos de seguridad de los mismos y está obligada a poner a tu disposición la información y contenido de esta ficha. Lo más habitual es hacer un resumen de la misma o colocarla tal cual cerca del lugar donde se trabaja con ese producto. Esta ficha contiene toda la información que necesitas para saber cuáles son las medidas de seguridad, qué hacer en caso de incendio, cómo desechar el producto, etc.